Suma la mambo pa' que mi gata esplendan los motores Suma la mambo pa' que mi gata esplendan los motores Pero que esplendan la mía Lo que me gusta es que tú te dejas llevarte A mi gatica no le gusta caminar A ella le gusta la gattolina Dame más gattolina A ella le encanta la gattolina Dame más gattolina Si, mi sencilla